Hoy es el primer día de pretemporada, arrancándola con toda la ilusión de que vuelvan todos los chicos que han estado jugando el año pasado, o este año mejor dicho, todavía no ha terminado el año que vuelvan los chicos que estaban jugando, chicos que por distintos motivos se habían abandonado este año y bueno, y jugadores que estaban en otros clubes que también han vuelto así que hoy arrancamos esta pretemporada con una expectativa muy linda con motivo de prepararnos ya para el provincial, que es la primera meta que tenemos y preparando al equipo para la liga, ¿no? Motiva, bueno, dirigencialmente, cada vez que comienza una pretemporada la energía que se necesita para enfrentar y afrontar este campeonato Totalmente, Roque, nos estamos preparando con toda la energía que se necesita para arrancar esta pretemporada y con una gran ilusión de recuperar chicos que, bueno, que por distintos motivos no han estado últimamente en el club pero tratar de recuperar todo lo que más se pueda para arrancar una pretemporada futbolística lo mejor que se pueda Estaba viendo, bueno, recién llegó Guillo Oviedo, creo que también está Juan Chizarrea, entre otros Mirá, todavía no entró el vestuario porque me ganaste vos, llegaste primero Pero sí, todos los chicos quedaron que iban a venir, iban a arrancar hoy Esta pretemporada, aquí, Juan Chizarrea, el chico de Gondra, que otros chicos, bueno, chicos que estaban en otros clubes Y bueno, esperemos que vuelan, que vuelan los chicos, que va a ser muy bueno tenerlos a todos, ¿no? Daniel, por último, bueno, en la parte institucional, ¿hay gente que apoya esta moción, esta inserción en el campeonato provincial? Sí, prácticamente la decisión de entrar en el provincial fue por una mayoría de comisión Y una mayoría también de gente que se preguntó, socios, gente que colabora con el club Se fue preguntando a ver si les gustaba la idea de entrar en el provincial Ya que la, la, el, digamos, nos habíamos ganado este, este, este lugarcito para jugar el provincial Ya que los dos equipos que habían perdido en semifinales, tanto San Martín como Municipal de Alemaría Teníamos una plaza para jugar el provincial Así que bueno, se decidió en conjunto con la comisión creativa, socios, este, gente Que les gustaba la idea que, que jugáramos el provincial El torneo comenzaría el 18 creo de enero Este, así que bueno, sí, ya vamos a estar seguramente haciendo otra notita Y pidiéndole a la gente que nos acompañe en este camino que vamos, que vamos a iniciar en enero Rumbo a los 100 años del club